Si acabas de comprar un auto usado quizás no sepas que aceite lleva, en este video te diré como determinar que aceite de motor usar. A continuación, te presento los pasos que debes seguir para determinar que aceite de motor debes usar en tu automóvil. 1. Consulta el manual del propietario. El primer paso para determinar que aceite de motor usar es consultar el manual del propietario de tu automóvil. El manual del propietario contiene información detallada sobre las especificaciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al aceite de motor. Busca la sección que se refiere al mantenimiento del motor y busca la especificación del aceite recomendado. 2. Identifica la viscosidad del aceite. La viscosidad del aceite de motor es una medida de su resistencia al flujo. Se representa con un número seguido de una W por ejemplo, 5W-30. El número antes de la W indica la viscosidad del aceite en climas fríos, mientras que el número después de la W indica la viscosidad del aceite en climas calientes. Consulta el manual del propietario para determinar la viscosidad recomendada para tu automóvil. 3. Ten en cuenta el tipo de aceite. Además de la viscosidad, también debes considerar el tipo de aceite de motor que se recomienda para tu automóvil. Hay diferentes tipos de aceite de motor, como aceite convencional, aceite sintético y aceite de alto kilometraje. Cada tipo tiene sus propias características y beneficios. Consulta el manual del propietario para saber qué tipo de aceite se recomienda para tu automóvil. 4. Verifica las especificaciones del fabricante. Además de la viscosidad y el tipo de aceite, también debes verificar las especificaciones adicionales del fabricante. Estas especificaciones pueden incluir estándares de calidad, como API, American Petroleum Institute, o ASEA, Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, y cualquier requisito específico del fabricante. 5. Asegúrate de cumplir con todas las especificaciones recomendadas. 5. Consulta a un profesional. Si aún tienes dudas o no puedes encontrar la información necesaria en el manual del propietario, siempre es recomendable consultar a un profesional. Un mecánico o especialista en automóviles podrá brindarte asesoramiento personalizado y recomendaciones específicas para tu automóvil. Gracias por ver el video, suscríbete.